Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Envinil, hoy vamos a hablar de cassettes. Bienvenidos a Envinil, vamos a hablar de cassettes y por qué vamos a hablar de cassettes, porque quiero mostrarles algo muy especial, pero bueno, primero hablemos del formato de cassettes, que es básicamente esta cosa que está aquí, es el compact cassette, esta es la cinta tradicional que prácticamente todos conocemos y recordamos, pero los cassettes se diferenciaban entre sí con varias cosas, por ejemplo, esto es lo que se conoce como Type 1 o Normal Position, de hecho por aquí lo dice, Type 1 Normal Position, y pues básicamente el cassette es una cinta ferrosa, no tiene nada más de especial, pero después salieron cintas de crombo o lo que llamaban las Hive Dias, que eran pues como estas, sí, y hay formas de diferenciarlas, y ya después lo que, el Type 3, ese es el Type 2, el Type 3 fue algo que era una mezcla entre el dióxido de cromo y el nitrato ferroso, pero realmente no funcionó muy bien hasta que llegó esto que se llamó la cinta de metal, que esto es la máxima calidad de audio que se puede conseguir en un cassette, pero comercialmente hablando, cintas pregrabadas no se vendían en este formato, ahora, había formas de diferenciar si te estabas comprando una cinta de cromo o una cinta de metal o una cinta normal, los decks por lo general tenían un selector de vías, acá no sé qué tanto se alcance a ver en este, pero bueno, este es mi deck Tascam, aquí tiene los servicios para el Dolby, si quiero poner el NHX Pro, el V o el C, y aquí están las vías, normal, CR2 o metal, bueno, así es, uno selecciona estos para grabar, y la idea es que estos suenan con mucho giz, estos ya tienen calidad CD, y estos ya son ultra, ultra máximos, ¿no? ¿Cómo podíamos identificar las cintas? Podrán ver aquí arriba, en esta parte, los cassettes básicamente no tienen ningún tipo de perforación, más que las lengüetas para protegerlo de la grabación, estos son los cassettes normales, en los de cromo el espacio era un poquito más grande, y en los de metal existían, además de las mismas perforaciones de cromo, existían estos orificios extras, con eso había muchos decks que detectaban el Vias automáticamente, eso era para la grabación, pero por ejemplo, cuando uno compraba cintas grabadas como estas, por ejemplo, cintas originales, ¿cómo saberlo? Es muy fácil, podrán ver aquí el tipo de cinta que tiene como un color como café, un poco claro, ¿no? vean como es una cinta de cromo, las cintas de cromo son casi negras, y las de metal son totalmente negras, entonces me llama mucho la atención que, por ejemplo, este disco es el mismo cassette, Prince and the New Power Generation, el Diamonds and Pearl, esta es como una edición especial, esta es la versión hecha en México, este lo compré en Estados Unidos, y, por ejemplo, este se supone que es como una edición especial, vean el tipo de cinta que trae, es una cinta normal, acá arriba no trae ningún tipo de perforación extra, a veces no las traía, por eso es importante ver el color de la cinta, pero por ejemplo, vean este que este es hecho en México, que igual no tiene las perforaciones, pero podrán ver que es una cinta de cromo, justamente aquí se ve negro, justo como aquí lo decía CRO2, el cromo, que bueno, eso ya te garantizaba que tú pudieras escuchar la música de la mejor manera posible, ahora, ¿por qué me dieron ganas de hablar de cassettes? Porque en un momento más voy a ver estas cintas extras, pues resulta que yo siempre creí que los cassettes sonaban feo, y eso era por un largo historial de malas grabaciones, malos reproductores, el cassette para mí significaba escucharle a una grabadora de esas que, las boombox famosas, que pues es el equipo que tiene las bocinas a un lado, no eran propiamente lo mejor para escuchar música, pero el cassette ganó su popularidad y su fama, gracias a ser un objeto portátil, en el que tú podías grabar tus acoplados y llevártelo a lo que tú quisieras, cosa que no podías hacer en un vinilo, y cosa que durante mucho tiempo no podías hacer en un CD, y el CD nunca fue tan portátil, bueno, ahora los MP3 y todo el formato digital, pues ya te lleva a una portabilidad que antes no existía, entonces tú podías tener tu equipo de audio, bueno, no tan complejo como este, pero pues se ocupaba tenerlos modulares, eran equipos que muchas veces era el mismo armazón que tenía el amplificador arriba, un sintonizador, a veces un ecualizador, un ISO compacto, un deck, y había algunos que tenían torno a mesa, y obviamente eso desapareció mucho tiempo después, pero también no eran tan buenos para grabar, cuando ya conseguías tener un deck aparte, pues realmente tampoco sabíamos grabar bien, entonces bueno, este que tengo aquí, este es un Tascam, es el 122, este es el marca 1, este es uno de los decks profesionales, y suena muy bien, me gusta, pero voy a cambiar el deck, porque antes los decks únicamente tenían sistemas de reducción de ruido Dolby B, después entró el Dolby C, y después entró algo que se llamaba el HDX, que este, este si lo incluyen, es el DBX, este incluye el DBX, pero existía algo más que se llamaba Dolby S, el Dolby S era lo más non plus ultra que podías encontrar en una, en un deck de grabación, en un deck este casero, con este reducción de ruido, ahora yo no supe de Dolby S hasta por ahí como de 2008, 2009, en una época en la que dije, no me interesa ya, el cassette, pues no, ya, ya fue, y bueno pues resulta que se me quedó el gusanito, y bueno pues buscando, 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 encontré algo que está aquí, y que me llegó, que dice que está totalmente frágil, y bueno pues vamos a darle apertura, ahora, ahora cuando salieron estos equipos, en América no los hubo, tan disponibles, y con América me refiero a prácticamente Estados Unidos, porque hasta donde yo sé, he preguntado, y he estado investigando, nunca llegó a México, el formato, el Dolby S, y porque esto, Dolby S apareció por ahí del 92, más o menos, y pues yo en esa época, realmente estaba muy al pendiente, de todos los equipos de audio, estaba, pues era la época en la que estaba más, más pendiente, en cuanto a los equipos, las nuevas torremesas, yo soñaba entonces, comprarme una Technics SL 1200, yo ya sabía que existía el DCC, ya sabía, ya veía que venían los mini discs, entonces, pues yo estaba, casi siempre en las tiendas de Hi-Fi, viendo todos los equipos, y no recuerdo haber visto nunca, algo relativo a Dolby S, por eso les digo, yo lo conocí hasta el 2008, que alguien me lo comentó, yo dije, ah si, y entonces lo investigué, pero realmente nunca lo había visto, entonces, este, digo, esto ya es, a estas alturas del partido, ya es una cosa, este, totalmente, de vanidad, algo que dices, bueno pues, por qué no, vamos a, a intentarlo, y vamos a probarlo, porque, también ahorita quiero hablar de otro asunto, que se deje el muchacho, y bueno pues, en estos momentos, les presento el deck, Sony, con Dolby S, entonces, si se volvió un poco, vamos a ver, está prendido, funcionando en 220, ok, vamos a hacerle una pequeña prueba, al aparato, vamos a poner un cassette cualquiera, el más normal que haya, y vamos a grabar algo en él, entonces, normal, sin, sin ningún tipo de ajuste de Dolby, aquí están, para que lo vean bien, aquí está el MPX Filter, y aquí está la selección de, de Dolby, entonces vamos a dejarlo en Dolby Cero, sin filtro, y vamos a empezar a grabar, y eso es suficiente para hacer la primera prueba, con el stop, y ahora vamos a poner el filtro, y vamos a grabar, en Dolby S, entonces, de igual forma, ponemos, grabar, y vamos a ver, y vamos a ver, aquí está, esta es la primera grabación, sin ecualización, sin Dolby, se puede, no sé qué tanto se perciba, pero aquí se escucha un poco opaco, y se escucha con, algo de ruido de fondo, claro, estoy usando una cinta de la más básica, y ahora, va a la siguiente grabación, que ya incluye ya los filtros, donde aquí claramente se nota más, más claro, y ahora le voy a poner el filtro, el Dolby, si se mata un poco el sonido, en cuanto al Dolby, y todas estas cuestiones, básicas, obviamente, hay que darle un mantenimiento al equipo, antes de colocarlo en el rack del honor, pero bueno, ya se hizo la prueba, está funcionando, viene bien, pero ahora, la cuestión con Dolby, es una situación, Dolby fue un estándar, durante muchísimos años, prácticamente, desde que arrancó, a finales de los 70, la marca Dolby, es un reductor de ruido, para cinta, se usó en el cine también, y de hecho, pasaron a hacer muchas cosas en el cine, ahora, en cuanto a Dolby S, no hubo muchos cassettes, que se lanzaran con ese formato, buscando entre todos mis cassettes, apenas encontré este, el Outside, de David Bowie, y el I Say, I Say, de Erasure, son los únicos que tengo, que tienen sistema de grabación Dolby S, ahora, no creo que la cámara los alcance a ver, porque está aquí abajo, muy, muy pequeño, pero son los únicos que tienen sistema Dolby S, ahora bien, estas cintas que tengo, en este, en este montón, que les quiero mostrar, por ejemplo, la cinta exclusiva, de Record Store, de Idris 2019, de Prince, el soundtrack de Stranger Things Vol. 1, esto que me encontré, en una tienda, que se llama High Times, que es música, con apología a la droga, el soundtrack de Bohemian Rhapsody, el soundtrack de Star Wars The Force Awakens, el soundtrack de The Guardians of the Galaxy, Cosmic Mix, que este es el de la caricatura, y el de las películas, este, tanto Awesome Mix 1, como Volumen 2, tienen todos una popularidad, ninguno viene certificado Dolby ya, ya ninguna de estas cintas es Dolby, todas tienen un sistema de reducción de ruido, como lo es el DBX, pero, porque ya no, ya no hay cintas Dolby, de hecho, Tascam es la única empresa, que está sacando Dex todavía, todavía está manufacturando, pueden comprar uno nuevo, en estos momentos, marca Tascam, o Teac, es como la versión de consumidor, y podrán encontrarlos en el mercado, pero también no tienen ya la, la certificación Dolby, y esto es porque Dolby, ya no presta sus patentes, ya no genera microchips, que son los, los filtros, entonces, este, pues ahora, todas las cintas se siguen grabando, si con reducción de ruido, todas las, si las matrices, con las que se hacen los duplicados de estas, todavía son Dolby, todavía se emplea el sistema, pero ya no lo pueden poner, en las etiquetas, porque ya no está licenciado, Dolby ya no le interesa, el home audio, de ninguna manera, en el sentido, del audio cassette, o de las cintas de carrete, pero también se supone, que están regresando, Dolby se dedica, más a certificar, ahora, si home audio, pero en sistemas, de teatro en casa, obviamente, obviamente, está trabajando mucho, en experiencias cinematográficas, por eso es que ahora tenemos, Dolby Atmos, y otros sistemas, para disfrutar el cine, pero ya no están licenciando, su marca, para los audio cassettes, entonces, este, bueno, pues, básicamente, es ahora lo que queríamos, comentar, en este momento, voy a darle, una buena limpieza, a este, deck Dolby S, y, pues, ahora ya tengo, una opción más, para reproducir, mis cassettes, y, bueno, pues, estos, dicen que están regresando, por lo pronto, todos estos que les mostré, son nuevos, son realmente nuevos, y algunos todavía están cerrados, estos siguen escuchándose muy bien, y, bueno, se dice también, que los cassettes, eventualmente, se van a borrar, y sí, es cierto, la capa magnética, que los cubre, está por ahí, durará unos, 40, 50 años, pero, pues, mientras tanto, tenemos muchos años, para poder escucharlos todavía, aún con cintas, este, viejas, y obviamente, hay que cuidarlos mucho, ¿no? Obviamente, no hay que tenerlos cerca de campos magnéticos, hay que tenerlos a, a nada, expuestos a la luz directa del sol, este, en un ambiente, no muy húmedo, este, vaya, una temperatura normal, así como nos gustaría guardarnos nosotros, también hay que cuidar los cassettes, y, les durarán, lo que les tengan que durar, por lo menos, toda la vida, al menos, este, se la, se la pasarán bien, y con una buena, una buena, este, fidelidad, y buena resolución de audio, pues bueno, juego amigos, muchas gracias por, por acompañarme, en esta, rápida visita, al mundo del cassette, recuerden, escribirme todos los comentarios, aquí en la, en la, en la casilla abajo, y bueno, pues nosotros nos vemos, la próxima semana, aquí en Envinil, yo soy Ricardo Méndez, y ustedes también, los juegos, juguetes y coleccionables, chau. Chau.